bienvenido a tu lectura del 6 al 12 de noviembre si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y semanalmente comparto mis predicciones por acá así que si no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que actives las notificaciones y cada vez que yo comparta tus predicciones a ti te llegue ese anuncio recuerda también que si quieres ahondar específicamente en el tema del amor aquí abajo en la cajita de descripciones te dejo el enlace para que puedas tener acceso a material exclusivo como predicciones especiales y el horóscopo especial del amor de cada mes por ejemplo ya el del mes de noviembre ya lo encuentras allí en ese enlace comenzamos con tus predicciones Tauro en esta primera parte de la lectura vamos a ver cómo está tu energía cuál va a ser ese tema o el acontecimiento más importante de estos próximos días y luego comenzamos a ver ya escenarios más puntuales como dinero trabajo y por supuesto Tauro vamos a hablar también del amor a ver comienzo entonces con las predicciones para este signo de tierra ok Tauro vas a poder concretar aunque al principio habrá cierta resistencia disposición o predisposición para ceder o indisposición para ceder veo que finalmente vas a concretar algo importante ya sea un crédito vas a poder convencer a alguien puede ser también como para algunos se trata porque hay como una cierta competencia como que tenías que reunir ciertos requisitos ciertos conocimientos o habían varias personas o hay varias personas Tauro aspirando por la misma situación por el mismo cargo por el crédito pero veo que se te va a otorgar algo hay una reunión hay un encuentro algo donde lo vas a concretar hay como una firma y a partir de allí se te abren puertas y se abre un nuevo ciclo para ti veo muchas energías de inicios ya sea sobre todo lo que tiene que ver con tu estabilidad puede ser una mudanza puede ser un nuevo empleo puede ser un ascenso donde ya estás o una oportunidad de emprender algo propio o de tener algo como paralelo lo veo bastante positivo y te digo Tauro todas esas iniciativas ideas que tengas sobre todo en cuanto a tu estabilidad es el momento de materializarlas porque vas a tener éxito garantizado o por lo menos la garantía de que esto rápidamente va a comenzar a tomar la forma que tú le quieres dar a ver vamos ahora específicamente Tauro estará tu lectura como medio general allí ahora sí vamos a ver específicamente Tauro todo lo que tiene que ver con tu dinero y tus finanzas y ya vamos a pasar al tema del amor a ver aquí hay definitivamente hay la carta del juicio me habla de una firma de algo bastante positivo y que abre como el telón para ti de una nueva temporada te veo mirándose a otro lugar no necesariamente implica que te muevas de sitio sí para muchos te lo decía en la parte general de la lectura pero para muchos se trata de allí donde estás una reestructuración pero se trata de un cambio positivo que implica dejar una etapa atrás para comenzar otra pero lo veo bastante positivo y pareciera que eres tú quien va tú vas a agradecer por estos cambios o tú de alguna manera estás deseando dándole darle este giro a tu vida a ver Tauro vamos a ahora sí vamos a hablar del amor a ver qué tienen que decir las cartas primero voy a enfocarme en quienes ya tienen alguien en su vida y luego en los solteros y aprovecho Tauro para decirte que si quieres escuchar el horóscopo especial del amor de este mes de noviembre ya aquí abajo en la cajita de descripciones puedes encontrar el enlace y también allí en la sección goal de esa en esa plataforma la que vas a ir con ese enlace vas a encontrar las predicciones especiales para que sepas cómo va a influir el eclipse de luna que se dará este 8 de noviembre sobre tu signo y el de la persona que te interesa si quieres leer las predicciones ok eso es aquí abajo en la cajita de descripciones en ese enlace el amor para quienes ya tienen a alguien en su vida ya voy con los solteros para ustedes veo alegrías en familia aquí hay un logro hay como un evento como un abrazo como un brindis van a celebrar algo puede ser algo muy privado como las parejas como una micro luna de miel como una renovación de votos o un evento que tiene que ver mucho con la parte familiar ya sea hijos si los tienen o la familia en todo su esplendor tíos primos cuñados por allí va todo veo también que hay un como un logro académico de una hija o puede ser también una una celebración si hay como un logro o una celebración por bueno su cumpleaños por por lo que sea me parece que esto tiene un matiz como de orgullo como que algo celebran algo importante podría ser un logro académico si veo también para las parejas este es un momento en el que a ver todo lo que tiene que ver con se los reclamos necesidad de control esto va a ser uno de los detonantes o serán los detonantes en estos próximos días porque porque una de las partes hace el reclamo y la otra no estará dispuesta a callarse o a dar demasiadas explicaciones no sé cuál de las dos partes vas a hacer tú Tauro lo que sí te digo es que aquí hay como una sensación de no me importa de ya estoy cansado o estoy cansada de esta necesidad de control de esta celadera y pareciera que en ese momento uno de los dos da la espalda no hay como esa ese clima para el diálogo en este contexto entonces aquí hay como cierta predisposición además y se puede dar cierto distanciamiento por lo menos va a ser momentáneo pero no es un momento o una de las dos partes no va a estar dispuesta o no va a estar dispuesto a dar explicaciones como a permitir que se invada su espacio personal esto es lo que piensa esa parte no sé si eres tú o será tu pareja pero esto es lo que yo estoy viendo por acá vamos a ver los solteros Tauro, solteros en el tema del amor ok Tauro cartas bastante interesantes para ti las cartas me dicen que aquí hay como aquí hay como un regalo como una bendición que tú vas a recibir en los próximos días aquí hay alguien primero el amor puede entrar por la misma puerta del dinero o el amor y el dinero pueden llegar de la mano así eso es lo que veo el amor y el dinero pueden llegar de la mano Tauro y para otros se trata de alguien que a través del lenguaje de su lenguaje del amor es como el servicio súper atento es decir y allá va esta persona no necesariamente es una persona adinerada no necesariamente es una persona pudiente pero hace el esfuerzo para congraciarse contigo hace el esfuerzo para digamos para llamar su atención y su manera de decir esto es un detalle que quiero hacer contigo que quiero hacer contigo también veo que muchos de ustedes si por casualidad están pensando en un dinero que necesitan un crédito para temas estéticos para una cirugía para un cambio de look una renovación de closet algo así eso se les va a dar y también veo que muchos solteros van a estar pensando como en montar algo propio y tiene que ver mucho con el tema de la estética yo no sé al final del día Tauro que tiene que ver esto con el amor pero es lo que estoy viendo por acá y siempre de alguna manera esto puede estar conectándote o se puede estar conectando a lo mejor te asocias con una persona y luego por allí va la cosa pero en todo caso es una información que seguramente te va a ser bastante útil vamos a seguir viendo para los solteros de este signo de tierra que me dicen las cartas ok aquí yo veo como si tú estás pensando en tomar una iniciativa en estos próximos días te quieres lanzar quieres decir quieres manifestar me gustas quiero que llevemos esto a otro nivel yo te diría piénsalo muy bien porque si hay algo hay algo allí que es recíproco no eres como invisible para esta persona que te interesa esta persona que es especial para ti si hay algo por allí que es mutuo Tauro pero pareciera que no necesariamente ambos quieren lo mismo mientras que uno a lo mejor quiere ir poco a poco o sencillamente le funcionan las cosas como están sin necesidad de ponerle nombre sin necesidad de acelerar pareciera que la otra parte si quiere como sentirse un poco más estable entonces evalúa si no te estás precipitando evalúa si no estás como adelantándote a ciertos procesos o saltándote algunos procesos veo que no necesariamente hay un vínculo hay reciprocidad pero no necesariamente los dos quieren ir hacia la misma dirección y si fuese el caso que si quieren ir hacia la misma dirección pareciera que van como en velocidades diferentes así que muy atento a las señales que tú te vas a dar cuenta cuando acelerar y cuando es el momento de aguantar allí un poquito para que esta persona no vaya a sentirse como invadida o vayan en el mismo ritmo Tauro si quieres una lectura privada puedes escribirme al infomayaluna.gmail.com y allí podemos coordinar para darle respuesta a tus interrogantes sobre dinero, trabajo, amor, alguna relación actual o expareja por la que quieras preguntar bueno esto es todo para ti espero que te haya gustado la lectura una vez más te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho y que actives las notificaciones el horóscopo especial del amor del mes de noviembre lo encuentras aquí abajo en la cajita de descripciones por si quieres más detalles sobre lo que trae el amor en esta temporada para cada signo que tengas una excelente semana